Lo haces, ¿sabes? ¿Dónde está el reggae? ¡El reggae! A ver, ¿quién es el Phantom? A ver, yo estoy aquí cerquita de una batería. Ok, ya, pero presenta tú en el Phantom para la gente, güey. A ver, nos invitamos al famosísimo Phantom Zonta FM. O no, ZF, Zona Fantasma. Zona Fantasma. No me cambies. Están conocidos como el reggae. Reggae, güey. Yo como soy chingón me voy a llevar la primera escopeta. A ver, ¿qué andan aquí? Ahora sí, vamos hardcore, bueno. Ahora sí se la van a pelar. Expliquen el Phantom, güey. A ver, ¿qué? Yo primera vez que lo juego, güey. A ver, a ver, amigo Racket, mira. Acá agarras una cámara. Claro, eh. No, que se lleven. Llévense más de una cámara, güey. Necesitamos un chingón. Llevo como ocho, güey. Ocho cámaras. Agarra, agarra, agarra. Cámaras y vamos a buscar árboles. ¿Dónde estás, Phantom? ¿Dónde vas? ¿Con cuál agarro? Con la E, con la E, con la E. Ok, ya tengo cámara, tengo cámara. Había un bote de leche ahí. No, 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 no. Así que... Ahora tenemos que ir los cuatro juntitos. Un bote de leche, güey. No mames, güey. Cuatro juntos por la izquierda. Vas por la sala, güey. No, pero mira, mira. Vámonos lo más fácil, güey. Mira, mira, ven. ¿Cuántos botas? ¿Quién es quién, güey? Todos estamos iguales. No, no se envían nombre de arriba o algo así. No, nada, nada. No brincas ni nada, güey. Nada, güey. Yo ya traigo una escopeta de mangada, hijo de... El foto fue por la escopeta, hijo de... Mira, cuando con la F... Hay una barra roja. Uy, se escucha algo, güey. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguas, aguas, aguas! Con la cámara ahí, Phantom. ¡Vamos! Ok, vámonos. ¡Otra cámara! ¡Otra cámara! ¡Otra cámara! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vamos! ¿Quién tiene la escopeta? ¿Tú, tú, uno, que está corriendo? ¿Con cuál coro? Paren, paren, ¿no? Ya vi con cuál coro. Con chico, 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 chico. ¿Con la cámara, Phantom, mente? Sí, sí, sí. Con la cámara. A ver, yo lo voy siguiendo. Voy siguiendo a los escopetas. Vamos, vamos. ¿Dónde está el coto? A ver. Aquí está el escopeta. ¡Eh! ¿Qué soy este? ¡Ay, pues! ¿Le pusiste la cámara, Phantom? ¿Con cuál la pongo? Ahí la pusieron, man. Ahí está ahí, ahí está ahí. ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Le pegué un balazo! ¡A la verga! ¡Me está llorando! ¡No mames! ¿Lo viste, Phantom? ¡Igualito a ti, cabrón! ¡Es tu gemelo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Luego, luego! ¡La familia viene a saludar a la familia, güey! ¡No! ¡No! O sea, ¿sabes qué? Se subió largo. Vamos por las trampas de una vez, güey. ¡Pero tenemos que abrirnos, güey! ¡No! ¡Sí! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga, güey! ¡Ok, ok! ¡Está de este lado! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vengan! ¡Dice el cómico de la verga, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Wey! ¡No mames! ¡Ya me bajó vida el hijo de puta! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ah! ¡Ya pegó otro balazo! ¡Hala, verga! ¡Fanto! ¡Dile que se calme, güey! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Verga! ¡Dos tiros, dos disparos, dos pinches acertadas, eh! ¡Mira, vente, vente, vente! ¡Ahí va, ahí va! ¡Síganme, síganme! ¡Vení atrás de mí! ¡Mira, güey! ¡Si escuchamos que quita la cámara la que puse yo aquí, güey! ¡Allá enfrente era! ¡Allá está! ¡Ok! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el raque, güey! ¡Acabó la cámara! ¡Acabó la cámara! ¡Acabó la cámara! ¡Acabó la cámara! ¡Ahí está distante! ¡Ahí está distante! ¡Ahí está distante! ¡Síganlo! ¡Agárrenlo! 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 ¡Síganlo! ¡Síganlo! ¡Aquí viene el hijo de su puta madre! ¡Órale, hijo de la verga! ¡Deja de estar cagando el palo! ¡Síganlo! 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 ¡No hay pedo! ¡Síganlo! ¡La ranita, güey! ¡La ranita me cagó! ¡Verga! ¿Viste cómo le he pegado de plomazos, güey? ¡No, no, no! ¡Siña a su madre! ¡Wow! ¡Aquí está, cabrón! ¡Le hemos bajado! ¡Le hemos bajado mucha vida! ¡Anton! ¡Grábalo para que se lo llevemos a Jaime Maussan, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Sí, eh! ¡Por aquí está! ¡Por aquí! ¡Vamos a la... ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No, no, no! ¡No tengo el escopete tampoco! ¡Puta madre! ¡Yo tengo una cámara! ¡La voy a poner aquí! ¡Ok! ¡Ustedes son acarnados ahorita, güey! ¡Sigan! 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 ¡Ahí balas, agarra tú! ¡Agárra tú! ¡Sí, ahí balas, güey! ¡Ay, madre, güey! ¡Puta madre! ¡Ale verga, güey! ¡Ya le pegué dos plomazos, eh! ¡Sí, güey! ¡Ya le bajaste vida! ¡Buena, buena! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Oye! ¡Fuel, fue! ¡Fuel, fue! ¡Atrás, atrás! ¡Vamos atrás! ¡El camino! ¡El mismo camino, güey! ¡Yo lo sigo! Hay que buscar escopeta para mí, para el Phantom, mi chico todo... ¡Mira, acá hay otra casita, güey! ¡A la verga! ¡Música de rata, 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 rata! ¡Aquí, aquí, Dux! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¿Dónde, dónde? ¡Jabalí, jabalí, jabalí! ¡Ah, no, no! ¡Ese es jabalí, tranquilo! ¡Ese es jabalí, tranquilo! ¡Encontré una hoja! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Una hoja! ¡Una partida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Dónde, dónde! ¡A la casa, güey! ¡Me agarró, me agarró el racket, güey! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Hijo de puta, güey! ¡Hijo de la verga! ¡No hay nada! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Bas que la batería, güey! ¡Puta madre! ¡Vamos por acá! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Me tocó, me tocó un poquito, güey! ¡Me tocó? ¡Sí, güey! ¡Ya voy a morir, güey! ¡Yo estoy con la vida completa! ¡Ok, ya voy a morir! ¡Ah, ese tuntún, güey! ¡Venga, güey! ¡Vamos por acá, güey! ¡Vamos a buscar las armas, güey! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡En la casita esta, güey! ¡Yo necesito una escopeta! ¡Oh, la trampa, güey! ¡Las trampas! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Acá adentro, güey! ¡Ya las tengo! ¡Ya las tengo ya, ya! Espérate, no te despegues, güey! ¡No te despegues, güey! ¡Soy bien macabro, güey! ¡No manes! ¡Ya los perdí, ya los perdí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¿Dónde ponemos la trampa? ¡En la casa! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Pero a las de allá, güey! ¡Vamos! ¡La que están cerca de la casa, güey! ¡La que están cerca de la casa, güey! ¡La casa, la casa! ¡Go, go, go! ¡Vamos, vamos! ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Juntos, juntos! ¡Verdad, banda! ¡Ahora sí! ¡Empezando el gameplay! ¡No, es que tiene que salir a saludar a la familia esa madre, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, se pueden matar eseャ��指. ¡Verdad! No,itha ». ¡No esto, túlero! ¡Peitamos más armas, güey! También, porque me... Falta el sniper... El que estaba en la camioneta destrozado. ¡Oh, ok! ¡ CSS! Yo quedcé a una escopeta. O commissioner esa, güey. Está en el... El sniper, güey. ¿Pero dónde es la cabañita, güey? Ajá, ¡vamos a regresar a donde estabas tú! Ya me acordé, güey. Hay un carro, güey ¿uutres? Chicoso, ya se sabe el mapita, güey. Sí, sí, sí. y para que sientes que sientes ahora con nosotros después de dos años del color yo tengo 75 millones por favor donde donde está o son 12 de jabalí que pedo y las ramas caminando a través de mí venga 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 ay wey una trampa mira wey por aquí está la camioneta venga venga ahí está la cascada enfrente meses ¿Los jabalices se transforman en algo o qué? No, nada, nada. Para comer, güey, eso. ¿Se los come o qué? Necesito un hacha. Ahí se escucha, ahí se escucha, ahí se escucha. Ahí se escucha algo, ahí se escucha, güey. Se escuchan las hierbas, se escuchan las hierbas se movían. Sí, 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 vamos a la cascada, güey, vamos a la cascada. Vamos. Ok. Ahí hay más balas, güey, y creo que hay una escopeta también, ¿no? No, nada más había balas, güey. Yo necesito una escopeta. Un cuchillo o algo. Ahí hubo algo, eh, se congeló un poquito. Sí, 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 sí. Debe ser el rag, el puto. Ahí brilla un chingo de cosas, güey, what the fuck. No, son como que le falta pintura esa madre, güey. A ver, güey. Ahí hay una cascada. Agarra las balas y... ¿Qué pedo? Es una cueva, men. Oh, sí, aquí, aquí también. Se oye bien culero, güey. Algo se está moviendo. Algo se está moviendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué horrible. ¿Quién está comiendo, chicos? ¡Como, güey! ¡Los va a comer! ¡Uy! ¿Qué es esto, güey? Esta es la cueva del pinche... ¡Aaaah! ¿Qué? A la verga. Las cámaras, las cámaras, las cámaras. Aquí no hay nada acá. ¿Qué pedo? ¿Tú qué sabes? ¿No hay nada? No, aquí no hay nada. Este güey dice que tiene gel, tiene vaselina, güey. ¡A la verga! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡La trampa, la trampa, la trampa! ¿Qué pasó? ¿Alguien cayó? No, no, trampa. ¡Dol! ¡Pongan la trampa que nada más nos va a matar a la verga! ¡Vámonos ya! ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Jajajaja! ¡Hijos de la...! ¡Wey! ¿Pero que no era... ¿No era que aún había balas y ese pedo? No, pero es que hay varias cascadas, no nada más hay una, güey. ¡Oh! Ok, ok. Ok. Ya se la sabe. Vamos, vamos, vamos. Vamos a la esa, para que no se pase el tiempo, nada más pendiguando. Vamos, vamos, vamos. Yo te sigo. Estoy siguiendo. Vengan, vengan, vengan. Yo voy siguiendo dos. Yo tengo las trampas aquí, eh. ¿Qué? ¿Hay perlas o no sé qué madre, güey? ¡Ay, puta! ¡Ay, perlas! ¡Ahí se escucha! 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 No más. El oso cacando. Verga, se hago yo cuando cojo, güey. Qué verga. Cuidado con el oso cacando. A ver, güey. No, pues vamos a seguir. ¿Qué pido con eso, güey? Estuvo bien mamón. El maldito. Estaba todo jadeoso. ¿Ya lo habías escuchado eso, Tuntun, antes? No, güey. Toma de nuevas cosas con los otros. Agárrate. ¿Pido, güey? Nadie más perdidos que la verga, güey. Estaba para estar siguiendo a Tuntun. ¡No! venga, venga, venga ahi se escucha, ahi se escucha ahi se escucha, ahi se escucha ahi se escucha, ahi se escucha esta que salte, esta que salte el racket salta, salta ponle, venganse, venganse wey mira, mira, mira wey mira, una cabaña wey a que voy a morirse, a que voy a morirse a la verga a dentro wey, tírala, tírala que verga tírala 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 en el techo ya la agarre ya ya esta verga wey, no hay nada mas tenemos las trampas y la escopeta wey aquí no hay nada, verga nada mas a mi wey que pedo, esto lo habian descubierto wey con los humildes ehh si y aqui no se donde es wey tu sigue el camino, el camino te lleva caminito de la escuela wey, tu sigilo camino te lleva a algun lado me voy a llevar hasta la quinta a ver wey es como tu muñequita moviendo es que, ahhh aguas hay musica de terror uuuu lobos cuidao 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 en la espalda wey saca la escopeta que pedo vamos 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 no mas wey ay esa musica no me gusta arriba arriba puedes atar el p*** también wey cuidao cuidao Vamos, vamos, vamos. Sin miedo, güey. Esta es otra, güey, ¿no? Esta me puso la piel chinita. No mames, güey. No, ahorita que te va a agarrar a ti a la verga, se va a hacer a 40. Te la amabaste, güey. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está la cascada de la granuta, güey! Déjame balas a mí, güey, que yo no traigo, güey. Se va a ir corregando. ¡Pinche raque! Esta es la misma cascada, güey. ¡No, es otra, güey, era! ¡No puedo agarrarlas, güey! A ver, agarrarlas tú. ¡No se puede! ¡Están buggeadas! ¡Puta madre! Ya estamos cerca del campamento, güey. ¡Ah, entonces diga, reggaet, y aparezca! ¡Ah, madre! ¡Aparece! Yo te invoco. ¡Mándale un guazapazo a tu pinche primo, güey! ¡Chillada, madre! ¡Qué tranza, güey! ¡Era un buggeado, güey! Yo creo que por el otro lado, ¿no? ¡Tutup, por ahí subimos! ¿Tú sabías acá, güey? ¡Aquí ya! ¡Ya estoy saliendo, mira! ¡Ay, esa ahorita también ya creo! ¡Aquí ya está por las piedras, acá! ¡Espérense, espérense! ¡A ver, alúmreme, alúmreme! ¿Dónde estoy, güey? ¿Dónde están ustedes? ¡Vamos a la derecha, güey! ¡A la derecha de... ¡Ya los perdí, mamones! ¡Espérense, espérense! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Aquí está el falto corriendo, güey! ¡Aquí! ¡Aquí, acá, ya, ya, ya! ¡Por aquí es la cabaña, güey! ¡A ver! ¡Ya los vi, ya los vi! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Prende, prende siempre tus luces! ¡Aquí en cualquier momento vas a caer, jaque! ¡Así que ponganse en tiro, güey! ¡Pónganse, vergüe! ¡Ponte la escopeta, Duxa! ¡Ya la tengo, la tengo! ¡Como Francia, eh! ¡Metan pura bala como Francia, güey! ¡Sácate la, Duxa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cunga, güey! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, cuidado, cuidado, güey, tío! ¡Sigan, sigan! ¡Sí vienen ahí, güey, atrás de mí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí voy atrás de ustedes! ¡Todo estamos atrás! ¡Tú eres la carnada, fantomete! ¿Y hay comida, güey? ¡Ja, ja, sí, cómo no! ¿Me dejan la esa para curarme, güey? En la casa había botiquines, en la casa hay botiquines. Yo no agarre los botiquines. A la izquierda, se escucha algo a la izquierda, ¿eh? Yo estoy bien, yo estoy completo. Ok, estamos... Aguanta, ya luego hay una casa acá, Coto, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha. ¡Ay! 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 ¡Qué pedo! ¡Onde, onde, onde, onde! ¡Algo salió a caminar! ¡Escúchale, escúchale, escúchale, escúchale! ¡Donde, donde, donde, donde! ¡Ahí está! ¡Donde, donde, donde, donde! ¡Júntense, júntense! ¡Pero el Phantom no, porque ese, güey, lo atrae más! ¡Wey! Esa es la izquierda, güey, es de esta madre. Nos vamos a ir a la izquierda, aquí, viendo al frente de esta madre, ahí es. ¡Puta madre, qué toreado! Pero aquí pasamos. Sí, por acá, es por acá. Venga, venga, venga. Es para acá, para la izquierda. Tenemos que llegar sí o sí, güey, ahí, güey. ¡Truchas, truchas, güey! El tutún ya le pegó dos veces, güey, o sea que... Ya le bajé sangre, güey. ¡Guau! O sea que hay que pegar como veinte mil veces a eso. Mira, aquí ya están las cámaras, güey. Vénganse, vénganse. Sí, sí, aquí pasamos. ¡Oye! 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 ¿Qué es eso? ¡Tutún, güey! ¡Sigan, sigan, sigan! ¿Dónde está? ¡Sigan, sigan, 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 güey! ¡Vamos a salir! ¡Corto, por aquí está el coche, güey! ¡Pérate, Cotto, Cotto! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí está! ¡Falto, faltos! ¡Falto, venga, venga! ¡Agarra eso, agarra eso! ¡Aquí hay una escopeta! ¡Aquí hay una escopeta! ¡Agárrala, agárrala! Ok. ¡Ya la agarré! Ok, ok, ok. ¿Con cuál me la saco? ¿Con ahí? Con la uno. Con la... el uno o algo así. ¡Aquí hay agua, güey! ¡De una vez! ¿Aguá? Ahí está ahí. ¡Ahí está ahí, no se puede. ¡Ahí está así, apito! ¡Juego, güey! ¡Ahí están las cámaras, güey! ¡Las cámaras! ¡Ya sacaste el arma, Fanta, güey! ¡Ya, ya, ya me la saqué! Aquí está el camino, güey, que te lleva a la... a la... a esa madre, ¿no? Pues vámonos. ¡Puta madre! ¡Ya me perdí, güey! ¿Aquí dónde vergas es, güey? A ver, tú, loco, ¿dónde hay que seguir, güey? ¡Puta madre, güey! A ver, espérate, espérate, espérate. ¿Dónde están? ¿Qué mierdas? Güey, se... a la verga, ahí está. ¿Dónde está? ¡Dónde está, güey! ¡Me quedé con alguien nada más aquí! ¡Aquí estamos, güey! ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¡Puta, es que no sé para dónde ir, güey! ¡Ya me perdí, aquí no me acuerdo de esta mamada! ¡Mira! ¡No, güey! ¡Es como... ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡Qué pedo! ¡Le pegué un balazo al puto jabalí de mierda, güey! ¡Mira, aquí está la cámara, güey! ¿Ok? Ok. Aquí está el puto caminito. Este caminito, güey, te lleva al... Puta madre, creo que es al lado contrario, güey. No, no recuerdo, güey. ¿Para qué hacemos, güey? ¡Aún nos saquen derecho y le faltó! ¿A dónde? ¡Vamos, de frente, no más! ¡Aquí era, a pagar! ¡Acá, vamos! ¡A ver, tú, tú! ¡Acá, acá, acá! ¡A ver, lo que diga tu corazón, güey! ¡Vamos, acá, acá, acá! ¡Yo sigo el de las copetas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! Ok, ok. ¡Oh, aceré arriba, güey! ¡No, güey! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos, pues, vamos, vamos, vamos! ¡Vente, vénganse! ¿Ya todos traen las copetas, Pau? ¡Sí, todos tenemos las copetas! ¡Yo traigo a Sniper! ¡Oh, tú traes a Sniper, pues! ¡Sí, yo traigo a Sniper! ¡Dale, güey, no mames! ¡¿Por qué van para allá?! ¡¿Por qué van para allá?! ¡Vamos, vamos a buscar acá la cosa! ¡¿Dónde están?! ¡Puta! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Vamos a investigar, güey! ¡Vamos a investigar acá! ¡A ver, vamos con el depredador de Luxa, güey! ¡A ver, soy el depredador de Luxa, güey! ¡A ver, soy el depredador de Luxa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El Luxa está en el camino! ¡Aguanta, vamos a ver! ¡Aca hay una luz, güey! ¡Aca hay una cámara! ¡Tiene cámara, güey! ¡Aquí cámara, cámara, cámara! ¡Aquí cámara, cámara, cámara! ¡Aquí tiene cámara, güey! ¡Ahí está bien! ¡Está perfecto, güey! ¡Hay que seguir, pues! ¡Chillo, su madre! ¡Vamos, sigue, Camino! ¡Vamos, sigo! ¡Ya lo sigo! ¡Ok, ya está! ¡Esa ya está! ¡Vamos bien, eh! ¡De hecho, creo! ¡Hay una cámara! ¡Ah, era allá al frente, güey! ¡Hay algo! ¡Aca al frente! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sí, sí! ¡Tienen bastantes balas! ¡Ok, aquí es donde atacaron, güey! ¡Aaah! 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 ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Me atacó! ¡Me atacó el racket! ¡Wow! ¡Me pasó cerca a mí! ¡Sí, sí, lo vi! ¡Yo no lo logré ver, güey! ¡Sí, sí! ¡Se subió para arriba! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No pinches mames! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¿Y ahora para dónde seguimos para acá, no? ¿A dónde? ¿A la derecha? Es que necesitabas poner las trampas, güey. Eso es más malo, güey. ¿Quién tiene el Duxa tiene la trampa, güey? ¿Pues dónde hay que poner la cámara? ¡Ya va, ya va! ¡Sí ganaste, güey! Creo que es el Duxa. Va hasta allá. ¡No, no, no! ¡Alguien va delante mío! ¿Se llamaste allá? ¡Tutú! ¡Soy yo, soy yo, soy yo! ¡Vamos con Tutú! 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 ¡Uy! ¡Qué peso, qué peso, qué peso, qué peso! ¡Derecemos, regresemos, regresemos! ¡Es allá atrás! ¡Agracemos, sí! ¡Derecemos! ¡Derecemos, derrepemos! Mira, güey. Allá atrás, güey. Aquí tiene que estar el Hijo de put.. ¡Acá, güey! ¡Acá, acá! ¡Acá! ¡Dos de la verga! ¡Dos de la fada! ¡Te gusta volar a ser la gente! ¡No! ¡No, mierda, te burla de pata! ¡Te burla de pata! ¡Acá, acá, acá, acá la quitó! Aquí tiene camara Yo no tengo camara Ok pues pones trampas wey Acá pongo la trampa o que? Oh aqui ya vamos para la casa Coto Vente 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 Y si le pones trampas a la Cerca de la camara? Vamos a la casa No a la de que estan cerca wey Para putearlo men al rato Ahí viene, ahí viene Hijo de perra Siganlo, siganlo, siganlo Ahí va, ahí va de regreso Hijo de perra Ahí viene, ahí va Hijo de tu puta madre Donde estas puñetas Deja curarme wey, ha matado Viene atrás de mi, viene atrás de mi Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí Me agarro, disparenle a la verga Me agarro, me agarro, me agarro Ahí viene, ahí viene, ahí viene Sigalo, 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 sigalo No huyas perro Espérate Espérate wey, va a curar wey no mames Agregale el Facebook, agregale el Facebook Wey, vamos de regreso wey Hey, quitó la camara, quitó la camara Viene, 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 viene Que disparenle a la verga Ah, otra vez Ay, me volvió a agarrar, me volvió a agarrar Disparenle en puñetas A ver, mire, mire Ah, wey, 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 wey ¿Dónde están? No los veo wey Agarro el raque wey Pero donde estás wey Aquí estamos dos, aquí estamos dos Vamos de regreso wey, vamos de regreso Si Ahí va, eh, ahí va Ahorita lo chingamos del hijo de puta madre Ay, yo me perdí Sigue el camino, sigue el camino nada más Sigue el camino, sigue el camino, Fata Ok, aquí lo vamos a chingar wey Pon las trampas, trampas, trampas En las cámaras, no? Sí, 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 aquí, ponle un chingo de trampas wey alrededor de la cámara wey Ok, aquí estáis donde hay unas cámaras Donde estábamos antes Mmm, regresa por el camino wey A donde está Aguanta Su puta madre wey, que pedo Ragged Wey, y el phantom El otro lado A ver, pinche ragged mamón Se lo llevó a ver a la familia wey A la larga, que pedo Aguanta, aguanta, estoy poniendo las trampitas wey Ok, pongo la de la cámara hasta allá O acá nomás wey Acá cerquita, para que aparezca el puto, no? Ok, ahí viene Raquel, ahí viene Raquel A la verga wey El pedo es que ese wey no va a salir aquí wey Bueno, no va a venir para acá eh ¿Crees que no? Ok, vamos de nuevo en la misma dirección wey Ok, déjame, déjame lo baiteo Pongo unas... Déjame ver las cámaras wey, a ver si hay algo O quien está viendo No, no, dale, mira, mira No, no, no hay nada, no hay nada Mira, mira, mira tú las cámaras No, la acaba de poner el Cotto Ahí estoy, ahí me ves Uxen A ver, a ver este... Repara el rifle pinche Phantom, no quieres en el typeero De Warwolf 3 y la verga A ver, a ver, Cotto, ¿cómo ves? Me quitó, ah no, no me la quitó ¿Ahí me ves? Sí No, el Cotto está hasta allá wey No, el Cotto está hasta allá wey Sí wey, sí viene, sí viene wey, como puta no Idiota Sí va a venir, sí va a venir el racket wey Y le falta el... Este... Lo que vamos a hacer wey, vamos ahora por el lado derecho, no fuimos wey Vamos, 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 vamos ¡A la verga! ¿Qué pasó? Me agarró la puta trampa wey Ay, no sé nada, vamos Están lanzando las trampas wey Están en las cámaras acá la trampa de la primera... Voy a dejar la trampa ya, en la cámara ya Voy a dejar ya la trampa wey Vamos, vamos hasta allá wey, jugamos el mismo wey Y regresamos en la misma línea wey Abata, abata, voy a dejar acá trampas, escúbre, escúbre Pero, pero no... No pongan más cámaras wey, para que nada más sean esas dos A ver dónde está wey ese wey ¡Ay, ay, ay! A ver! ¡Tráete las trampas! Tráete las trampas ¡Dios cío! Hijos de su puta madre Véngase, véngase para acá, véngase donde están las trampas Véngase para acá, véngase para acá Ahí va, ahí va Pégale, pégale, pégale Tengo balas wey, estamos más balas Póngase detrás de las trampas wey Póngase aquí detrás Me anda agarrando a cada rato Ay puta madre No se vayan a matar con las trampas Puta madre Ay ¿Qué fue eso? Se mató el pendejo Las trampas ¿Qué me agarró? Puta madre Tengo poquita vida ¿Por qué tengo poquita vida? Vete a curar Cuidado con las trampas A ver va a dar trampas Agarra las trampas Ese reiki ya me quitó Bastante vida Vete para que te cures Porque vas a perder Las mamadas Yo puedo agarrar las trampas Voy a sacar las trampas A ver a ver ¿Dónde está? Hay más shotgun Ahí le llevamos Ya no le hemos bajado mucho Que digamos No wey me faltan balas A mi me falta escopeta ¿Se dio una escopeta extra? ¿A poco te la quitaron Ahorita que moriste? A ver A ver checa Otra vez en el capón No hay vida aquí No trae nada Tu inventario dulce No va a que las trampas Puta madre Vale pito No pues vamos wey Vete Ahí ya está la cabaña Enfrente Por reformar La escopeta supongo Ok yo sigo con la misma vida Vete 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 Te pegué una fucking cabeza Ponga una trampa Va a regresar Ponga una trampa No lo sigas Va a regresar Va a regresar Va a regresar Va a regresar Ponga la trampa Ponga la trampa Te paro una trampa Ahí ya tengo Espera espera Lo estoy siguiendo Lo estoy siguiendo Lo estoy siguiendo Ahí viene 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 Para acá Para acá pues Para acá Lo estoy siguiendo Lo estoy siguiendo Ya se fue wey A San Francisco Vamos Vamos a la cabaña ¡Uh! Ah carajo ese grito Ok venga 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 Si yo 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 El de las trampas Aquí voy Aquí voy Sigue derecho Sigue derecho Duxa Creo que se puede por Ok hay una cabaña Arriba de nosotros Ya los vi ya Vamos a esa wey Allá Yo traigo trampas Cuando lo vea Le voy a tirar las trampas Allá arriba A la derecha Ajá Vamos vamos Tú vas enfrente Sí voy yo enfrente ¡Qué huevo! Depende por no saltar Estuvo bien mamón A ver, ¿cuántas balas tengo? No, tengo una bala nada más Tiene que haber más balas acá Oye, Tutu, pero sí salen más balas en el juego, ¿no? Sí Tengo siete balas ¿Están spanean, güey, o cómo? Es lo que no sé, güey Por ejemplo, las de la cascada no las pudimos agarrar Un chico bugueado Ok, vamos a la derecha La derecha ¿Rezamos en el mismo o qué pedo? Vamos por el mismo que aparezcan las ratas Yo tengo las trampas acá, güey Ok, Duxa, ponte las trampas en la mano, güey Luego, luego, que lo veas, tíralas A mí me abrazo una vez y me mata Y ponlas enfrente del güey que atacó, güey El güey que atacó va a regresar por ese güey Mira, por acá, Phantomente, güey, vente, vente A ver, ahí vamos ¡A ver, ahí, ahí, ahí! ¡A ver, aquí quédate, aquí quédense, aquí quédense Atrás de esa madre ¿Quién verga ese puto Phantom? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me mató! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Se desmayó, cargando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wey, no mames, güey! ¡Qué pedo! ¡Ahora! Ok, vamos, vamos, vamos ¡No, no, no! ¡Cargué yo, güey! ¡Cargué yo! Ok, 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 ok ¿Por acá? Sí, ¿no? Ok, ya, ya salí ¡Pues sí lo hemos quitado, mira, eh! ¡Pendejando, mira! ¿Por acá o no, pós? Sí, 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 sí No, era a la izquierda, güey Para acá, ¿no? Por aquí Ah, bueno, pós allá, güey A ver, tengo... ¿Perdí mis cosas? Sí, sí Ah, ya petaste Ya petaste, güey He petado Verga, güey Acá no era, güey, eh Aquí está, es este camino, ¿no? Aquí está la cámara Ahí está va a aparecer puto, cuidado, eh Eh, a ver si los encuentro Ahí está Este... Sí, 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 es por acá Dale, dale, dale Hay otro camino, güey, ¿no? ¿Y el fan? ¡Mierda, güey! ¿Dónde están? Ya tiene poca vida el DC Ah, güey, le falta un verbo No, le falta... Es que no le baja casi, güey Esa mierda, güey ¿Tiene un cuerpo? ¡Oye, oye, oye, oye! Alguien quitó la cámara ¡Aquitó, la quitó, la quitó! ¡Atrás, atrás, vamos! ¡Atrás, atrás, vamos! ¡Atrás, atrás, vamos! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¿Por qué no va a salir el hijo de su puta madre, güey? ¿Dónde está ese güey? Ok, ya los vi ¡Ya los encontré! ¡Ya estoy, ya estoy en el árbol con la cámara! ¡Rack, vení mierda, vení! ¡Racky! Ya, ya los estoy alcanzando ¡Ya los encontré! ¡Ahí está! ¡Ay, carajo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ponla, ponla, ponla! ¡Ahí va a regresar! ¡Tiene que regresar! ¡Tiene que regresar! ¡No, no te meneas, Phantom! ¡No te meneas porque te vas a... No me muevo, no me muevo ¡Tiene que regresar! ¿Dónde está el puto rake de mierda? ¡Tiene que regresar! ¡Piezo como pito! ¡Ahí, quieto, quieto, güey! ¡Vamos! ¡Ahí te quedas si nos avisas que no viene el rap! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Oye, güey! ¿Por qué no lo rodean mejor ese güey con trampas, güey? ¿Por qué lo ponen todo en un lado? ¡Ande, lo rodean, lo rodean, no! ¡Ahí está, rodean, lo rodean! ¡No, en serio! ¡Para que no te reproduzca mierda! ¡Para que no te reproduzca mierda! de carnada aquí. Es que perdiste el arma, viejo. ¿Qué pedo? Lo están quitando, güey. ¿No? Ahí está, güey, ya. ¡Ay! Cuidado, ahí está. Te desaparecen. ¡Ala, verga! Hace trabajo en el sacrificio. ¿Qué te vamos a dar? Ahí está, ya, ya, ya. Puse más cámaras, güey. Pon cámaras, pon cámaras. Yo creo que aquí queda la primer parte, ¿no? Sí, porque está cansado. Está muy largo. Bueno, gente, vamos a dejar esto hasta aquí. Gracias, banda, por habernos acompañado. Ya vieron, no es de que no quisiera yo grabar con el que estaba yo más cansado aquel tiempo. A ver si grabamos. Ahorita ya estoy bien dormidito. Ayer no hice stream, todo tranquilo. Mira, andamos al cien, viejo, con el ¡RRAGUE! Así es que nos vemos hasta el próximo capítulo, banda. Chao, muchas gracias, Zona Fantasma, por habernos acompañado en este capítulo. ¡Órale, chavos, gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Especial, jugando con los ratos! ¡Paranormal! ¡Adiós!